Hola a todos, me da muchísimo gusto estar de vuelta en otro video semanal para compartirles un truco, idea, pues no sé que sea, pero una forma divertida para cortar nuestra fruta para que sea divertido, puede ser para los niños, puede ser para ti mismo si quieres algo diferente, la puedes usar cuando quieras, como quieras, ahí te la paso al costo. Así que sigue viendo este video. Aquí la cosa está bien fácil, vamos a cortar nuestra fruta en rebanadas y después nos va a quedar así con formas ya sea de letras o figuritas, ustedes van a usar los cookie cutters o cortadores para galletas. ¡Corazón! ¡Wow! ¡Corazón! ¡Ven! ¡Ayúdenme a cortar la fruta! ¡Corazón! ¡Corazón! ¿Y lo otro qué es? ¡F! ¡Es una M! ¡F! ¡M! ¡F! ¡M! ¡F! Voy a presionar esta estrella. ¡Y así de fácil! Ustedes nada más agarran los cookie cutters o cortadores y van viendo de qué forma pueden aprovechar la fruta, como por ejemplo aquí puse mejor una letra y una estrellita para desperdiciar menos. Estas como la sandía, el melón, la papaya son un poco más suaves, pero si quieren usar piña van a necesitar el cuchillo. Bueno, primero para cortar en rodajitas van a marcar la figurita y pasar con el cuchillito alrededor de la fruta para que se corte bien. ¿Salió bonito Mateo? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Estrella! ¡Otro estrella! ¡Estrella! ¿Y qué es esto? ¡Estrella! ¡Un corazón! ¡Estrella! 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 ¡esh! ¡Wow! ¡Estrella! ¡Estrella! No se vayan a ir sin suscribirse al canal de mi mami Si no, ya se las verán conmigo A ver, detenla ¡Oh, Mateo, el niño piña! Cada que parto piña, aprovecho para hacer un té de piña Para esto ocupan la cáscara, ponerla a hervir y listo Con poquita miel está de delicioso Como viste, estuvo súper fácil esta idea Así que espero la hagas Si la haces, mándame alguna foto a mis redes sociales Voy a estar súper contenta de que lo hagas Y recuerda suscribirte a este canal Sígueme también en mi canal de vlogs Hasta la próxima semana, ya me voy porque Emilia ya está llorando Emilia, ya vengo a rescatarte Ya, ya acabamos, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.